¿Tú sabes entonces ya por qué me pregunto? No, no, queremos saber si tú estás en la lista de concentrados. Sí, todavía no. Diego Morales ha comentado que después del partido con Alianza han revisado el video, sobre todo la defensa con el arquero, viendo la agilidad, la rapidez de Sorritogui. ¿Has tenido oportunidad más de enfrentar a Sorritogui en las elecciones menores? ¿Cómo analizas en algún momento que pasa? No, no, está bien, contento porque el pueblo peruano está viendo bien. No sé, ¿qué habrá hecho Diego? ¿Qué dijo Diego? No, que sí, se han dado cuenta que están pasando por un buen momento, más rapidez y van a tomar la medida del caso. ¿Un consejo de repente por ahí? No, no. ¿Es demasiado rápido Wilmer, Fernández también, demasiado rápido? ¿Algún consejo? No. ¿Un consejo sano, por supuesto? No, cada uno sabe el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué fue de ganas por jugar ese partido de Rebaix? Todos los que estamos en el equipo de jugadores tienen que jugar todos los partidos. No solo es este equipo, es el otro. Si no, uno quiere jugar siempre y siempre quiere ganar. ¿Hay la posibilidad de que juegue ese marido? No, vamos a ver, todavía falta. Hace dos partidos, Víctor, ¿cómo que sentiste ahí en ese bloque defensivo? Voy a carretar. Bien, bien, gracias a Dios. Ahí estamos entrando a poquitos. ¿Estamos bien? Hay que seguir entrenando. Hay que seguir dándole duro, además. ¿Qué es lo principal que tiene esta defensa de abuso? ¿Qué? La defensa de abuso. ¿Qué es lo que se podría arretar? Todos, todos, todos son muy buenos jugadores, así que... Y todos se vengan muy bien. Vamos bien, vamos bien.